Mar para Bolivia El gobierno de los Estados Unidos comprende y aprecia los esfuerzos de Bolivia para obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Nuestra política apoya el consenso hemisférico expresado en la resolución sobre la cuestión marítima adoptada en la reciente reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, 1981-1982.